¡Yeah! Muy buenas a todos señoritas, otro día más, otro vídeo más Fortnite, nuevo evento, el guantelete del infinito Nos podremos convertir en el mismísimo Thanos, con 300 de escudo, 700 de vida Durante la partida cae un meteorito, donde caerá, donde saldrá el guantelete, bueno yo sospecho que es un meteorito lo que cae Porque se escucha un ruido, no lo he visto, ¿vale? Pero se escucha un ruido el carajo como si fuera un meteorito y de repente aparece lo del guanto, así que Vamos a estar atentos, a ver si lo vemos, a ver si lo podemos pillar, porque vamos, es complicado un guante para tanta gente Voy a mirar, no sé si caerá aquí en el lago, voy a caer en el puto lago Oye, hay dos cofres aquí No me gusta nada este sitio, pero bueno Thanos A ver, a ver, a ver Tío, en serio, ¿cómo va? ¿Cómo hace eso? ¿Alguien me lo puede explicar, tío? ¿Alguien me puede explicar cómo demonios este tío ha abierto el paracaídas aquí abajo, tío? ¿Alguien sabría decírmelo? Porque es que no lo sé, a lo mejor es que es algo Míralo, 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 ahí va Ahí va, sí que es un meteorito, sí señor Sí que es un meteorito, mira, el guante aparece arriba Cayó en señoría de la sal Complicado, complicado, no te voy a engañar Este tío no tiene arma Venga ya, hombre, muévete ya Venga, al carajo Y el otro se me escapó por aquí, estaba nada de vida Vale, a Thanos ya lo están reventando Si lo mata, suelta el guante y lo podemos coger nosotros No voy muy bien de armas, eh, también es verdad Voy a... ni de material Vamos a coger material antes de llegar allí, a ver si puedo... Eh... hostia Vale, me leteamos a este Dame balas, mi niño, dame balas Las necesito Tú ya no vas a necesitar No voy muy sobrado de balas tampoco, eh Vamos... más bien justitos Pensé que el tío tenía un escopeto, pero no, era... era la... La MP5 Arma que odio, eh, por cierto, la MP5 esa La residenciadora me parece una basura increíble A ver si aquí me sueltan balas Vale, bueno Voy a ponérmelo en el 1 de mientras, porque si no... Vale, a Thanos lo están reventando Me gustaría ir para allá Pero también me gustaría conseguir cosas antes Llevamos 3 kills Pero... No digo que... Que lo de Thanos es una burrada Está súper guapo Antes mismo, intentaba grabar el vídeo Me mató uno de Thanos Y... Y... Y está desleteado, me pegó el cabrón Mira, hay gente ahí alante Yo no sé si ese es el que... Al que disparé antes No sé si... Si es el mismo Si a lo mejor ha conseguido No, 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 no Entonces acaba de ser la casetita del amor Otro más Se ha convertido en Thanos ya No estoy dando... De puto milagro, eh Ahí otro a la izquierda Hermano ¿Cuántos escudos tienes tú? ¿Pequeñín? ¿Te ha convertido en Thanos ya, loco? Te ha dado mil tiros O sea, no me he construido nada He sido demasiado temerario Pero confiaba en que lo iba a matar Una escopeta Pero es una escopeta gris Pero bueno Mal rollo, tío Hostia, hasta no está aquí Demasiado cerca, eh Hay que tener cuidado Solo no puedo con él, eh Ni de coña Ya te lo digo Se le diga bien, eh Que realmente renta más Hacernos aliados, creo Intentar ir a todos a por Thanos Pero el cabrón va volando, eh Ahí hay una lanzadera Vamos a intentar llegar ahí Vale Esto lo tiro Esto lo tiro Cojo esa Y cojo esto Voy a tomármela Voy a 50 ya Tatanos por aquí Pero no No sé yo, eh Me da miedo Enfrentarlo yo solo Te lo digo Me da bastante miedo Está al lado, eh Lo tengo cerca realmente Aquí hay un hidro A ver si lo puedo pillar Voy a meter esto Para ponerme un escudo a tope Que este combate Va a estar tenso, eh Joder, puta Viene a por mí, eh Dios, tío Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me está dando miedo Te lo juro Está subiendo Está subiendo la torre Está subiendo la torre Ahí, ahí, ahí Mete la tarde No 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 No, puta Vámonos, 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 vámonos Que viene ¿Qué puede hacer, tío? ¡Uf! ¡Qué tensión, tío! Estoy frío, estoy súper frío, estoy súper lento Me siento lentísimo Puta tensión con el puto Thanos viniendo por uno A saco, tío ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! ¡He sentido miedo! ¡Os lo juro! ¡Vamos! Míralo, míralo, míralo Vale, voy a ver si puedo llegar al botiquín que dejé ahí atrás Espérate que acabo de ver una poción Vamos, 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 Drey, vamos, venga, tío Tenemos que poder cortarnos Está muy guapo este, tío, se la han sacado No mucho tiempo, tengo una lanzadera aquí Eh, botiquín Venga, 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 me da tiempo, me da tiempo Me la han hecho, cojo lanzadera y me piro Va, 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 venga, cúrate, 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 cúrate Nos pillamos Y nos vamos Cagamos cinco, tío Y uno de ellos es el puto Tano Hay un escudo grande allá atrás Pero lo tuve que dejar, o sea, no me da tiempo Cogerlo todo Vale No sé si me renta matarlo, te lo digo Hostia No sé si me renta matarlo No sé si me renta matarlo Tío, me... Estoy cagadísimo, lo juro Me está dando miedo esta mierda Estoy rompiendo el Hydro ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Vale, vale, vale Es la primera vez que lo cojo, ¿eh? Es la primera vez que lo cojo ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! Es lento, es un poco lento, sí, la verdad Hay que tener cuidado ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Danos! ¡Gana! ¡All right! Esto es la polla, tío Esto es la puta polla ¡Qué grandes, tío! ¡Qué grandes! Me ha encantado En serio, me ha encantado ¡Uh! Señores, si os ha gustado el vídeo Dale un fuerte puto like Porque ha sido muy épico Ha sido muy, muy épico Muchas gracias a todos por estar aquí Nos vemos en los directos Y en más vídeos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!